La primera salida en vivo Hay que recordar que es el Día de los Ceros del Paraguay Obviamente, tenemos un video sobre eso Que es una cortesía nuevamente de nuestro amigo Mario Bogado De este programa en Guaraní, Agumrané Bueno, te dejo la palabra, Rufido Vos sabés que este es un canal sencillito Acá no hay nada rimbombante de lujo Hay trabajo, hay muchos años Y tenemos una visita, pero creo que hago la presentación Como no, con mucho gusto Y desde hoy podemos decir A todos los habitantes de este bello planeta azul Que es la Tierra de nuestro Universo Les saludamos desde los estudios de Ecocultura La Televisión Comunitaria del Paraguay Como decía Raúl en este día 1 de Marzo, Día de los Héroes Desde el Corazón de América Oportunidad para todos Es el lema, es el refrán, es el leitmotiv De nuestra Televisión Comunitaria ¿Y con quién estamos hablando de esta tarde aquí? Hay que hacer un poquito de una memoria Hace cinco años atrás Porque me remonto a Concepción Una ciudad bellísima del norte del país Donde fuimos con el equipo de Ecocultura Para poner en marcha un sueño Que era la Televisión Comunitaria Lo hicimos con amigos Que nos habían invitado para esta Quijotada Como es el nombre que nos colocaban Y allí en ese trajín de tardos años El primer año fue bastante duro Hasta que conocí a los norteños Y entre ellos es interesantísimo Y es una obligación recordar a Javier Coronel A Uri Maldonado y al amigo Rodolfo Le O sea que, amigazo del alma Gracias a este jovencito Porque es un jovenzuelo ya comparado Que nosotros somos ya viejos Él es economista, él es músico Y después vamos a tocar un tema Porque hicimos una música junto Para un programa que se llama Operación Sonrisa Vamos a tocar después Pero Rodolfo Le es un norteño Que se acercó al canal Era el famoso 34 en aquellos días Habíamos empezado el 12 de octubre del 2004 Y cuando allá en la soledad de las noches Larga e interminable Porque la programación terminaba a las 11 de la noche Empezaba a las 7 todos los días Teníamos una programación de 28 horas a la semana Y bueno, Rodolfo se acercó a nosotros Él es un amante del tema de la atmósfera De los cambios climáticos Y bueno, él nos dio grande alegría con entrevistas Habíamos creado un programa que se llamaba Varios programas Había uno que era con el calor ¿Cómo era ese? Jakubeta 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 Porque él comentaba Bueno, él puede tocar el tema Varios episodios Y en ese programa tratamos Vamos poniendo acá el micrófono un poquito más cerca El programa se llamaba Jakubeta Y tuvo creo tres partes, tres episodios Y trataba sobre el cambio climático Y básicamente las teorías Las diversas teorías Que circulan Y circulaban en ese entonces Sobre las causas reales del cambio climático Todas las televisiones hoy día Son de alta velocidad Podemos mencionar que a nivel mundial Hay un sitio donde nos hace llegar a 6500 canales en vivo A nivel internacional Y en Paraguay Hoy empezamos con el segundo canal Pero después de que ya nos lleva a la delantera Dele Futuro Que es una empresa grande Y bueno Se abre un mundo para la información Y como todo el contenido de EcoCultura Que vos sabés bien Porque Wilfrido es mi compañero desde los inicios Cuando teníamos el segundo audiovisual El tres, el cuatro, el quinto Hoy tenemos 700 audiovisuales hechos También ya con gente nueva Que se incluyó acá en el equipo Que ingresaron hace unos meses En la última asamblea Como el caso de Cristina Benítez Esta jovencita concepcionera De Santa Rosa Misiones Que nos dio su imagen Hoy ella no está acá Porque está viniendo ahora De Misiones Ella va a los sábados Porque enseña danza En Santa María Para un colegio Entonces desde mañana se integra Ya en este horario Para hacer la conducción Hoy estamos todos a nivel de La ausencia femenina A excepción de Adriana Mi hija que está haciendo cámara Entonces para terminar Este pequeño bloque Solamente mencionar De que los años De haber recopilado información Nos obligaron a que A que busquemos El medio Para hacer llegar Para compartir Tanta información Con la gente Porque no Consideramos De que no es válido O que no se cumplió Un ciclo Cuando se hacen materiales Y no se muestra nadie Nadie lo ve Entonces en este punto Podemos decirle Que fuimos a Concepción Dos años Un año y medio En Lambaré Con la empresa BSC De la que tenemos Un gran recuerdo Y cariño Por ese espacio Que nos brindaron Y este Los inicio por internet En el 2007 Creo que estamos En el aire Cristina Bueno hola hola Para todos Desde Asunción Paraguay Un saludo super cordial Para todos ustedes Estamos muy emocionados Por poder presentarles Otra edición en vivo De Ecocultura Televisión Comunitaria ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué tal? Es de la emoción Todavía no me recupero Bueno ayer Te extrañamos Con el fluido Acá También estuvo Rodolfo Este Creo que tenemos Que avisar Para que la gente Crea De que Como este es un país Que hay tantas cosas Ilegales Y tantas truchas De que estamos Realmente en vivo Son las 7 Bueno Pase de 7 y media Acámos un poquito antes ¿Verdad? Te agradecemos A Adriana Que es La Vice Directora Administrativa De Ecocultura Que también Tiene el placer De ser Mi hija Está haciendo cámara Ella hoy Y bueno Yo creo que es un día Es un segundo día interesante Ayer tuvimos unos problemitas Con la Transmisión En algunas partes No pudieron Conectarse Porque El tema es que Tienen que ingresar En la página Desde Paraguay .tv Que es el portal Que le da Ecocultura Ahí se registran Y le dan Una contraseña Y pueden Ver los Materiales Pero algunos amigos Pudieron Por ejemplo Tuvimos Una visita Un mensaje De 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 Australia Donde Nos comentó Que estaba feliz De Que por fin Llegó El Ansiado día De salir en vivo ¿Verdad? Bueno que No sé Lo que me quieras preguntar Vos sabés que este trabajo Es tuyo El trabajo De la presentación ¿Verdad? Bueno El trabajo De la presentación Contame Llegaste recién De tu valle ¿Cómo es el tema? Bueno Llegué ya Esta mañanita Semprano Luego al trabajo Y del trabajo Aquí Que me siento Como en mi casa Ya un trabajo Mucho más relajado Porque se comparten Entre familias Sobre todo Porque se puede disfrutar De programaciones Tan lindas Que ofrece Ecocultura De televisión Comunitaria Pero Raúl Yo llevo más Un poquito de tiempo En esto No obstante Usted es el maestro Aquí El que puede comentarnos Tantos años de trabajo Decime ¿No te recuerdan? Sí Realmente El trabajo de ecocultura Lleva mucho tiempo Ya Bueno ¿Quién mejor que vos Para comentarnos? Yo me imagino Que esto te trae Grandes recuerdos También De otras programaciones Que pudiste emitir Bueno A propósito Como estamos recién Empezando En la segunda Segunda Vez que estamos Saliendo ¿Verdad? Es importante Mencionar De que El contenido La programación Que va a aparecer En el sitio De Paraguay.tv No puede ser Un informe Muy detallado Porque nos estamos Manejando En un margen De dos horas De programación Sería como Una película Entera Una película De largo Metraje Entonces Es difícil Decir Por ejemplo Cuál es el contenido Que va a ir En dos horas Pero Lo que si podemos Mencionar Es que en esas dos horas Van a haber Mensajes De sensibilidad Que es El fuerte De ecocultura ¿Verdad? Crear Conciencia En la gente Para diferentes Aspectos Como por ejemplo El tema Del medio ambiente El tema De la familia El tema De las tradiciones Y otro Es un espacio Donde Se repiten Todos los programas Que Editamos En estos Casi 20 años De trabajo ¿Verdad? Y que también ¿Se recopilan En 72 horas? No El El nombre Que le colocamos Al programa reciente Que se llama 72 horas Hace referencia A que Es lo que emitimos En un pequeño bloque Los últimos Tres días Aproximadamente Sería como Un Resumen Un resumen De una semana Pero en tres días ¿Verdad? Por ejemplo Ayer Ayer pasamos El tema De la De la Frente Popular Frente Social Que estaban Mencionando ya De la De la próxima Manifestación De los Del El FSP Que creo que Es para el 25 O 24 De este mes Y también Lo que le habíamos grabado A nuestro Nuevo amigo Cristian González Un artista Que todavía No lo conoces Hay 680 videos O sea que Esto es un trabajo Que nunca paró Y bueno Esto también Se debe A gente Que colaboró Con nosotros Como en el caso Tuyo De tu Presencia Tu Dinamismo Tu juventud Y tus ganas De trabajar con nosotros También Wilfrido Obviamente Que está conmigo Hace 20 años Y todo un caudal De gente Nueva Altruista Que se sumó Ahora a cultura Como el caso De Rodolfo Romero Que es un compañero Que vive en Venezuela Él es el director De una fundación O es Mejor dicho Es el director De una universidad De De periodismo En Venezuela También está Marco Ibañez Nuestro compañero Del frente Está Rona Yala Que es un Comunicador social Cachito Acosta Que es un Gran trabajador Del tema De la informática Y sobre todo De las radios Comunitarias Bueno Tal vez me olvide Alguien pero eso Es totalmente involuntario ¿Verdad? Etcétera Entonces ahora Lo que podemos decirle Mientras Cristina queda con ustedes Mientras nos Comenta un poquito De que estuvo Haciendo ahora En Santa Rosa Misiones Que es su Valle De nacimiento Vamos a Agilizar ya La programación Llámenos Comenten Si les gusta Lo que están viendo Estamos seguros De que van a gustar Porque es un Contenido amplio Llámenos Comenten Si les gusta Lo que están viendo Estamos seguros De que van a gustar Porque es un Contenido amplio Y acá Se le da lugar A la gente Es un pequeño canal Sería como una radio Comunitaria Con imagen Y que lo hacemos Con mucho gusto No buscamos Rentabilidad Con este trabajo Si buscamos Por lo menos Medios Para poder Seguir Manteniéndolo Pero creo Que con 19 Años de vida Y si no fuimos Todavía al mazo Bueno creo Que es por algo Creo que este Es el año 2009 Donde Con este generoso Trabajo Hoy apoyo Que nos hace Nuestro nuevo Amigo Edgar Galeano De Arizona Que nos ha facilitado La banda ancha De 2 mega De una empresa Local Que es la que nos permite Subir Este En un tiempo Así real Bueno ojalá Que internet También se libere Que las cosas Se hagan en serio En este país Vamos a ver Que pasa Dentro de las dos semanas Bueno Entonces yo te des Con Cristina Con los amigos Con los internautas Para darle un mensaje final Y arrancamos Con la grabación De hoy Ok Nos vemos Perfecto Bueno creo que Raúl González Entonces el director De nuestra fundación Ecocultura Televisión Comunitaria Ya nos dio Un amplio panorama De lo que vamos a estar Viendo De los mensajes Que vamos a estar Transmitiendo A través de esta red De conexión Con todos ustedes Desde ya Gracias por estar Con nosotros Y esperamos también Que puedan acompañarnos Durante todos los días Que vamos a estar Emitiendo En vivo Nuestras programaciones No obstante Si de repente Se pierden De algunas que otras Programaciones Entonces De igual modo Como ya dijo él Se está creando Una nueva Recopilación De todo eso 72 horas Que vamos a también Compartir con todos ustedes Diariamente Desde el corazón De América del Sur Paraguay Para compartir en vivo Con todos ustedes Las mejores programaciones Así es que No pueden perdérselo Ecocultura Televisión Comunitaria La verdad Kindala Ayud阜 Recuper shipiro No ben Agustin Es que